La firma de este convenio es porque hay una decisión de parte del Gobernador y del Ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, que realmente se cumpla un artículo de la Ley de Defensa al Consumidor, que es el 50% de las multas vaya hacia el municipio para fortalecerlo. En realidad, los municipios son, digamos, un brazo de la Dirección de Defensa al Consumidor y como bien decía el señor Intendente, cada vez se van complejizando más los temas de defensa al consumidor, por lo cual corresponde que realmente se estudien en profundidad y se trabajan. Desde la provincia es imposible llegar a todos los ciudadanos de Mendoza. Si nosotros no trabajamos en forma conjunta con el municipio, no podemos brindar ese asesoramiento o esa defensa a los consumidores de la provincia de Mendoza. Por lo cual, precisamente porque este municipio viene trabajando muy bien en los temas de defensa al consumidor y con mucho compromiso hacia los ciudadanos, es que además amplía este convenio donde se va a trabajar en todo lo que es la reforma de modernización del Estado y queremos ir al expediente online y a un libro de queja online y esto lleva a que también se acorte todos los tiempos. Y obviamente a un ahorro económico, como yo siempre digo, en Defensa al Consumidor con la cantidad de papel en la provincia usamos por día, yo creo que estamos tirando cerca de entre 6, 7 árboles diarios por la cantidad de papel que estamos usando. Desechar este papel y el espíritu es también llegar a una audiencia conciliatoria online. Que el consumidor que esté y tenga esta herramienta pueda desde su casa estar en esta audiencia, el audiencista en la oficina y el proveedor donde quiera, pero para poder hacerlo en forma muy rápida. Creo que es una herramienta que también el consumidor no tenga que moverse de su casa y pueda hacer la denuncia, obviamente con toda la documentación que se requiere. La gran pata que ya también está trabajando muy bien este municipio es el tema de la educación en el consumo. Siempre decimos que no hay nada mejor inspector que un consumidor que esté educado. ¿Por qué? Porque atrás de derecho hay una obligación. Hablábamos recién con el intendente que si no piden una factura o un ticket, nosotros no vamos a poder tomar el reclamo. Porque no tenemos forma después de cobrar una multa o de obligarlo a que cumpla con el servicio que le corresponde. La gente tiene que ir al negocio que está instalado, al que le va a dar un ticket, una factura o un presupuesto.